Mucho gusto estar con ustedes. Bueno, yo soy William Alexander Rodríguez Varela. Yo soy abogado, soy administrador de empresas agropecuarias. Tengo una especialización en educación ambiental y desarrollo de comunidades. También estoy haciendo una especialización en derecho administrativo. En este momento soy contratista y asesor jurídico de la alcaldía del municipio de Ubaté. Y con amplia experiencia en los temas relacionados. Bueno, esa es mi presentación. Entonces, vamos a proseguir con el tema en cuestión. Bueno, vamos a empezar. Para entender la contratación en Colombia, debemos empezar por entender los principios y reglas que rigen nuestra contratación estatal. Estos principios y reglas lo encontramos en la ley 80 de 1993. Este estatuto está orientado por principios y reglas. Estos principios y reglas, los principios, lo que los principios están orientados a garantizar la adecuada inversión de los recursos públicos. Y las reglas están más encaminadas a la prevalencia del interés general que deben de tener las inversiones de estos recursos públicos. En algunos casos, se presentan riñas entre los principios y reglas. En ese caso, siempre, siempre se va a apelar a los principios. Entre los principios que tenemos en la contratación estatal, los encontramos en dos partes principalmente. En el artículo 290 de nuestra Constitución y los postulados de la ley 80 de 1993. Y la contratación pública tiene como principios principales la transparencia, la economía, la buena fe, la publicidad, el debido proceso y la responsabilidad. Estos principios, al momento de litigios y de controversias contractuales, son los que nos van a regir el destino de estas contradicciones y de estos procesos litigios. Bueno, entonces, dentro del principio de transparencia, este principio de transparencia va muy unido al principio de publicidad. ¿Por qué? Porque todos los actos y las actuaciones de la administración pública deben de ser transparentes y públicos. Por eso, esos dos principios siempre van unidos. Siempre van unidos. El principio de economía nos indica que todos los procesos contractuales siempre tienen que ir en pro de encontrar la oferta más favorable. Por eso, siempre en las etapas del proceso, encontramos que hay una parte que es la revisión de requisitos habilitantes y de requisitos mínimos que tienen las entidades o que tienen los contratistas para participar en esos en esos procesos licitatorios. Pero siempre, al final de eso, el que rige es por principio de economía, es la oferta más favorable para la entidad. El principio de buena fe nos rige que todas las actuaciones tienen que ser públicas y de buena fe. En el momento en que haya controversias, el que haya faltas disciplinarias, administrativas o fiscales, este es uno de los principios que más se afecta. El de publicidad, ese principio de publicidad, realmente el Estado ha invertido muchísimo dinero para garantizar este principio. Este principio de publicidad lo encontramos reflejado en las páginas de las alcaldías o de las instituciones, donde nos muestra cuáles son los principios, los procesos a los cuales nosotros, como oferentes, podemos aplicar. Entonces, lo encontramos en las páginas de las alcaldías y lo encontramos en las páginas del SECOP. En el SECOP las personas que estén interesadas, pues en participar en eso, van a encontrar todos los procesos que tanto ya están en curso, como los que se están llevando, los que hasta ahora están iniciando y los que están en proceso. El debido proceso, ese debido proceso lo encontramos muy bien plasmado en todo lo que son las leyes que vamos a ver más adelante y todas las cartillas que son jurídicamente vinculantes de lo que es la principal fuente de legislación, que es la entidad que se llama Colombia Compra Eficiente. Esos manuales son jurídicamente vinculantes, entonces ahí tenemos una guía para organizar nuestro debido proceso y en algún momento en que tengamos algún tipo de controversia, poder apelar a ellos para dirimir la controversia. Y el principio de responsabilidad, en este principio de responsabilidad, pues encontramos distintas clases de responsabilidad que lo encontramos a través del derecho. Entre esos encontramos la responsabilidad civil, penal, administrativa, fiscal y disciplinaria. También encontramos en ese principio que pueden haber concurrencias de responsabilidades. Entonces, en concordancia con los postulados que rigen la función administrativa, siempre vamos a velar por el equilibrio económico, la planación y la selección objetiva. Entonces, nuestra normatividad básica la encontramos en cuatro bloques. Los bloques constitucionales, las leyes, los decretos y los manuales de la entidad reguladora en Colombia, que es Colombia Compra Eficiente. Entonces, entre los constitucionales, esto es para qué nos van a servir. Nos van a servir como base para nuestros procesos, procesos litigiosos y nuestros procesos de controversia. Entonces, en el momento en que ustedes, porque, bueno, digamos que este es el punto donde ya no estoy en el mismo lado de la balanza, ya no estoy en la parte de la administración pública, sino estoy en la parte del contratista. Entonces, hay que ver esa normatividad desde otro punto de vista. Entonces, encontramos que entre los constitucionales tenemos el principio del debido proceso, el de la aplicación de las normas. Bueno, entre las leyes, tenemos una ley que es muy importante, que básicamente casi toda ya está derogada, pero mantiene los principios generales, que es la ley 80 del 93. Entre esas también encontramos donde vamos a encontrar la formalización y el desarrollo de los procesos contractuales, que es la ley 1150-2007, la 1508-2012 y la 1712. También supremamente importante, estas dos últimas, también nos maneja y nos guía para los procesos que se... La mayoría de los procesos que se están manejando a nivel de alcaldía, que es la 1082 y la 1150. Entre los decretos que yo tengo relacionados, hay uno que es supremamente importante y es el que más tiene manejo, y que es el decreto 1082 de 2015. Y los manuales, que ya les venía refiriendo, de la entidad que es la reguladora de la contratación estatal en Colombia. Entonces, la ley 80 nos expide el Estatuto General de la Administración Pública. En este momento nos rige a través de los principios. La 489 es el funcionamiento de las entidades de orden nacional. Entonces, ahí, ese va en concordancia con los artículos 15 y 16 y el 189 de nuestra Constitución. La ley 816, que es el apoyo a la industria nacional. Vamos más adelante, en otras capacitaciones, donde vamos a ver distintos procesos, vamos a encontrar que hay unas entidades que están obligadas a dar apoyo a la industria nacional. ¿Y cómo es ese porcentaje? ¿Y cómo es ese grado de participación? Tenemos la 1150-2007, por la cual las medidas de eficiencia y transparencia de la ley 80. La 1474, que es la que fortalecen el mecanismo de prevención e investigación y actos de corrupción. Básicamente, o sea, es el Estatuto Anticorrupción. La ley 1978, de 2019, que es sobre el sector, moderniza el sector de las tecnologías y de las TRI. Eso nos ha regulado y nos ha dado a nosotros como contratistas un gran apoyo, en el sentido que hemos podido hacer muchas cosas de forma virtual. Hemos podido participar en... en procesos de licitación de forma virtual. La ley 2069, de 2020, por el cual se expide el decreto único reglamentario del sector de administración. Bueno, la 1082. Y otras que tenemos ahí. Jurídicamente vinculante, como yo ya les venía relacionando. Tenemos todas las guías circulares y manuales adoptados por la empresa reguladora, que es Colombia Compra Eficiente. Bueno, supremamente importante saber quiénes se denominan como entidades estatales. Porque las entidades estatales tienen... No solo son las que son reconocidas como, por ejemplo, la nación, las regiones, los departamentos que son muy fáciles de identificar, o las áreas metropolitanas. También encontramos que el Estado tiene una serie de establecimientos públicos, empresas, industriales y comerciales, de economía mixta. Pero para que ellos puedan considerarse y aplicar la contratación estatal, tienen que tener una participación superior al 50%. También encontramos entidades descentralizadas, así sea por servicios o administrativamente, esas están relacionadas a la contratación estatal. Y las demás personas jurídicas, que no se relacionen acá, pero que su participación sean superior al 50%. Perdón. Encontramos que una gran fuente de contratación es el Senado de la República, el Consejo Superior de la Judicatura, que es el que básicamente nos rige a nosotros como abogados desde la parte disciplinaria, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría, las dependencias del Estado y los otros que a través de leyes sean declaradas entidad o participación superior del Estado. Bueno, vamos a empezar ya en materia de contratación. Entonces vamos a hablar de realmente qué es un contrato estatal. Este es un concepto compuesto por dos términos. Uno, contrato, y otro estatal. Bueno, teniendo en cuenta el código, el artículo 145 del Código Civil, se conoce como contrato el acto voluntario de una persona, en este momento vamos a hablar o persona natural o persona jurídica, plenamente capaz de adquirir una obligación para con otra. Bien, puede ser para hacer, para no hacer, para hacer o no hacer. Vale mencionar que el contrato puede implicar dos o más personas, donde ambas adquieren responsabilidades a beneficio de la otra parte. Aquí, en esa parte, es supremamente importante cómo vamos a ver más adelante lo que son las sociedades para licitar. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, también, bueno, y entonces ya vamos a aplicar lo que es la otra parte de ese binomio, que es el Estado. Y a través de la ley 80, los contratos estatales son actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades a que se refieren en el presente estatuto, que es la ley 80, donde se va a ejercer la autonomía de la voluntad. Más adelante vamos a ver los requisitos para obligarse y vamos a encontrar que entre uno de ellos está la voluntad. Bueno, vamos a encontrar cuáles son los requisitos para la validez del contrato. Nosotros, en derecho y en derecho civil, manejamos cuatro requisitos, que es la capacidad, el consentimiento, el objeto y la causa lícita. Pero en contratación estatal es muy importante y se le anexa un requisito más, que es que el procedimiento tiene que estar sin defecto de solemnidades. O sea, todo el procedimiento tiene que estar de acuerdo a la ley o si no nos va a generar una controversia contractual. Porque si falta alguno de estos elementos, el acto podría ser considerado viciado o inexistente. Y ese vicio puede llegar a encontrarse tanto en la etapa de planeación como en la etapa de ejecución o en la etapa de liquidación. Entonces hay que estar muy... Ustedes que son contratistas y ven el asunto desde otro lado, desde la otra balanza, tienen que estar muy pendientes de eso. ¿Por qué? Porque realmente un proceso fallido es un problema y es una discusión que afecta a las dos partes. Entonces, bueno, vamos a encontrar los requisitos para obligarnos. ¿En qué consiste la capacidad legal de una persona? En este momento, vendría a ser persona jurídica, como también podría venir a ser persona natural, para que una persona se obligue a otra en un acto de declaración de voluntad. Entonces, aquí tenemos que sea legalmente capaz, tanto la persona natural como la persona jurídica, y que en dicho acto de declaración o su consentimiento no adolezca de vicio. O sea, es un consentimiento libre, libre de vicios. Que recaiga sobre objeto lícito y que tenga una causa lícita. Bueno, ¿cuáles son los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato estatal? La suspensión y el perfeccionamiento de un contrato estatal hace referencia al acuerdo de voluntades. Tiene que estar por escrito. Así, todo se maneja de forma virtual. Por ejemplo, todo se maneja a través del sistema SECOP. Y ustedes firman a través del SECOP. Pero él se va a traducir en un expediente escrito. Y allá, por ejemplo, nosotros en la alcaldía, nuestro expediente tiene allá, se imprime el documento, y en la parte final dice firmado en plataforma. Por su parte, la legalización del contrato es un término que no se completa en el sistema de compra pública. Porque en la práctica está dado por una aceptación en la página del SECOP y se entenderá firmado por plataforma. Bueno, antes de iniciar el contrato, deben cumplirse los siguientes requisitos. Entonces, por lo que yo he hablado y por lo que yo tengo entendido, la mayoría de ustedes son contratistas de obra, ingenieros y todo eso. Entonces, es muy importante que más adelante, nosotros en alguna otra capacitación que se permita hacer, vamos a exponer lo que son las garantías y tipos de garantías. En este momento, solo vamos a relacionar lo que es la aprobación de la garantía cuando el contrato lo requiere. Esas garantías son de varias. Estabilidad de obra, calidad del servicio, calidad de los materiales. Bueno, hay infinidad de garantías que ustedes tienen que aprender a manejar y entender. La existencia de disponibilidades presupuestales. Esa disponibilidad presupuestal es un proceso interno que nosotros, por ejemplo, como alcaldía hacemos. Y es hacer las partidas de los cuales se va a destinar ese recurso. Esas disponibilidades presupuestales son supremamente importantes. ¿Por qué? Porque organiza el presupuesto. Nos da, organiza el presupuesto y nos permite saber que nuestros contratos tienen el dinero. Y la, bueno, también hay otro requisito. Y es la que la acreditación de que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes para fiscales relativo al sistema de seguridad social integral. Esto es supremamente importante para nosotros como administración pública. Porque esos sistemas de seguridad social nos permite garantizar, nos permite generar un escudo que protege los recursos públicos contra ciertos problemas que generan los contratistas. Supremamente importante también para ustedes tener la seguridad en el trabajo, tener la seguridad industrial, tener todas esas cosas al día. En primer lugar, pues porque es beneficioso para el contrato y para ustedes en algún evento, en algún evento donde haya algún tipo de accidente. Y fuera de eso, también para nosotros, no apoyar la informalidad ni absolutamente nada de eso. Bueno, el contenido del contrato estatal. Esto, ¿por qué? Porque yo relaciono, me van de acuerdo con las normas civiles, comerciales y las previstas en la ley. Porque yo ya les he explicado que hay muchísimas entidades estatales de las cuales la participación es mixta. Y fuera de eso, la alcaldía, las alcaldías, las gobernaciones o los ministerios, no solo hacen contratos, por ejemplo, como civiles, por ejemplo, o de obra o estatales. Entonces, nosotros también tenemos que, hay veces, hacer contratos comerciales. Tenemos que hacer contratos civiles. ¿Por qué? Porque hay veces nosotros tenemos que ir a hacer el arrendamiento de una vivienda. Tenemos que ir a hacer el arrendamiento de un local. Entonces, aún así, siendo entidad estatal, nosotros también hacemos contratos civiles y comerciales. También debe incluirse, entre, estos sí son formalidades que ya maneja la entidad. Que tienen que ser las modalidades, las condiciones, las cláusulas, las estipulaciones que consideren necesarias. Para esto a mí sí me parece supremamente importante entender lo que son las condiciones. Que ustedes entiendan las condiciones. Porque, sí, hemos tenido muchísimo problema en que, en los pliegos de condiciones, los contratistas no aportan el material, la obra, los elementos, de acuerdo a nuestras condiciones que nosotros tenemos en el proceso contractual. Entonces, no es que hay veces nosotros como entidad rechacemos porque el material no nos sirve. No, nosotros rechazamos porque es que el material, los elementos, la impresora, la papelería, por lo que sea, no están de acuerdo a ese pliego de condiciones. Entonces, es supremamente importante que ustedes lean cuando ustedes hacen su, hacen sus procesos licitatorios. En el momento en que van a hacer las compras, en el momento en que van a surtir, en el momento en que van a proveer, que los elementos que ustedes están proveyendo estén de acuerdo a esas condiciones que están en casa exigidas. Porque nosotros no podemos recibir, y la entidad no puede recibir, elementos fuera que no estén dentro de esos pliegos de condiciones. Bueno, el contenido, bueno, aparte, seguimos con el contenido. Entonces, digamos que las entidades sí pueden pactar pagos anticipados, entregas de anticipos. Son muy, son muy excepcionales, se ven en contratos de obra, teniendo en cuenta que su monto no puede exceder el 50%. Y fuera de eso, encontramos también, entre otras pólizas y entre otras garantías, encontramos un acto que se llama el buen manejo del anticipo. Entonces, aparte de eso, también encontramos en la parte de adición de los contratos, por regla numeraria y por ley, no se puede adicionar más del 50% de su valor inicial. He prestado esto en salarios mensuales. Por ejemplo, si los que nos están escuchando, tenemos contratistas de obra y todo eso, también, pero prestaciones de servicios, en el momento en que a nosotros nos hacen una adición, esa adición no puede ser superior al 50% tanto de tiempo como de valor. Organismos de control y seguimiento. Todos estos organismos tienen algún tipo de autonomía, tanto territorial como administrativa, para manejar sus áreas de trabajo. Entonces, entre esos tenemos el Departamento Administrativo de Función Pública, teniendo en cuenta que todos ellos pueden generar sanciones. Entonces, Departamento Administrativo de la Función Pública. Tenemos también el Senado, el Senado hace seguimiento a contratos. La Comisión Nacional del Servicio Civil, ellos los que hemos participado en convocatorios, ya hemos participado en procesos, concursos de mérito. Sabemos que ellos manejan toda la contratación de empleados y de recursos humanos. La Contraloría General, la Cámara de Representantes, la Procuraduría y la Contaduría General de la Nación. Estos son los arreglos de control y seguimiento. Bueno, ahora sí vamos a la parte de los procedimientos en la contratación. Vamos a empezar a trabajar lo que es el estudio previo y el análisis del sector. Tenemos que tener en cuenta que el estudio previo se hace para todos los procesos contractuales, pero el análisis del sector no. Los análisis del sector se manejan para contratos de menor cuantía y de mayor cuantía. Los de mínima cuantía y los abreviados, ellos no van a manejar análisis del sector. Todos estos están encaminados a establecer la conveniencia de oportunidad de la contratación. Nos ayudan a determinar las especificaciones técnicas del objeto a contratar, del valor de los bienes y servicios, y también nos ayuda a analizar los riesgos. Estos estudios previos manejan una parte que es el análisis económico. Ese análisis económico lo que nosotros hacemos es coger ese producto, confrontarlo con todas las propuestas que a nosotros nos allegan, y de cierta forma el valor comercial y analizarlo y ponerlo en una perspectiva. Nosotros también como entidad entendemos que las entidades manejan una serie de impuestos, que manejan una serie de tiempos para, por ejemplo, pagar, para hacer los respectivos desembolsos, y todo eso nos genera un costo administrativo, un apalancamiento, un costo de apalancamiento financiero. Entonces, eso es algo que la gente, yo he visto que no entiende, ¿sí? A mí, por ejemplo, una impresora, el comercio normal vale 300 mil pesos, ¿por qué a la alcaldía se lo venden en 500? Por la cantidad de impuestos, ¿por qué se va a pagar a 30, 60, 90 días, por el apalancamiento financiero, todo eso. Y todo eso nosotros lo tenemos en cuenta en este valor del bien o servicio. Y en los estudios previos, esos estudios previos se hacen por la dirección técnica, y debe incluir autorizaciones, aprobaciones, los estudios de mercado, diseños, los análisis de sectores, la matriz de riesgo, el CDP, el ERP, porque una cosa es que nosotros, eso es un proceso que de pronto no lo manejemos bien, pero nosotros, antes de tener un ERP, que es un registro presupuestal, tenemos que hacer un certificado de disponibilidad. Ese es el certificado que está dentro del principio de planación, que nos permite asegurar que cuando ustedes inician un contrato, ese dinero ya tiene una partida, ese dinero ya está apartado para el pago de sus procesos. El análisis del sector, ¿sí? Nos cubre diferentes etapas. Ese tiene análisis del mercado, análisis de la demanda, análisis de la oferta, y índice comparativo del mercado. Con eso, lo que es que buscamos, identificar y analizar proveedores, productos, precios. Nos permite dar una perspectiva tanto legal, financiera, comercial, organizacional, técnica. Aunque esa parte organizacional y técnica y financiera no se ven, digamos, que en todos los procesos. Ustedes, ustedes que son ingenieros, sí van a tener esa parte muy acentuada. Y es esa, y es esa, perdón, se me fue la paloma. Ese respaldo, esa organización financiera y técnica. Por ejemplo, en los contratos de licitación pública, nosotros colocamos que necesitamos tales maquinarias, que necesitamos que nos demuestren que tienen tanta cantidad de personal. Eso es lo que buscamos en que ustedes puedan demostrar esa capacidad organizacional que ustedes tienen, que nos da seguridad al momento de contratar. Bueno, en los estudios previos deben de contener por lo menos la descripción de la necesidad, el objeto a contratar, las especificaciones, autorizaciones, permisos, licencias, documentos técnicos exigidos, la modalidad de selección, los fundamentos jurídicos, el valor estimado del contrato y la justificación del mismo. También deben de tener los criterios de selección de la oferta más favorable. En esto, lo que yo les decía, se efectúa lo de mínima cuantía. El análisis del riesgo y la forma de mitigarlo. Mire, nosotros acá tenemos, acá les, yo les relacioné. Esto es una parte de un análisis de riesgo que nosotros manejamos, que se hace en la oficina de contratación, donde independientemente del valor de la, de la cuantía del contrato, el riesgo, el riesgo siempre tiene que mantenerse en bajo, de uno a seis, de acuerdo a nuestra probabilidad de amenaza. Ustedes en obra pública van a tener amenazas de clima, van a tener amenazas de estabilidad de suelos, de todas esas cosas, y esas cosas tienen que ir en el análisis de riesgo. Las exigencias de garantías, y el, y el indicar si el proceso está cobijado por acuerdo comercial. Bueno, ahora vamos a ver nuestra empresa reguladora, la que nos maneja, administra, y nos, y nos controla, que es Colombia Compra Eficiente. Colombia Compra Eficiente es una entidad descentralizada de la rama ejecutiva, con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa y financiera. Esto está adquirido al Departamento de Planación, y es el rector del sistema de compra pública de Colombia, que es más conocido como SECOP. El SECOP tiene dos tareas. Uno, es un medio de información oficial de toda la contratación estatal. Entonces ustedes, como contratistas que son, a través de la plataforma SECOP, que eso también será más adelante, si Dios lo permite, en otra capacitación, ¿cómo vamos a encontrar estas ofertas? ¿Dónde buscarlas? ¿Ustedes cómo van a poder encontrar y hacer parte de ese principio de publicidad, de encontrar esas ofertas? Y otra es, otra de las labores de Colombia Compra Eficiente, es un punto de ingreso de información. ¿Por qué? Porque en el momento en que ustedes empiezan a licitar, empiezan a ser parte de un sistema de información, de almacenamiento, donde ustedes ya los identifican, donde ustedes ya saben cuál es su participación, y cómo van ustedes a cambiar a través de sus figuras jurídicas que ustedes hacen, cómo empezaron y cómo cambiaron. Esto es una especie de trazabilidad de las empresas de ustedes y de todo el proceso contractual en Colombia y de las partes que conforman ese proceso. Las fases generales del proceso contractual. En estas fases encontramos que son tres fases. El precontractual, el contractual y el postcontractual. El contractual tiene tres momentos importantes. Una es la planeación, otra es la invitación y otra es la selección. Entre la planeación, nosotros entre todos los documentos que yo ya les había relacionado, el análisis del sector, el comercial, el organizacional, técnica, análisis de riesgo que nosotros vamos a exigirles a ustedes. El análisis del mercado que nos permite establecer cuáles son nuestros máximos y mínimos del valor de la hora contratada. Porque siempre, siempre a todos los principios de la ley 80 encontramos el proceso de planeación. Los estudios y documentos previos y eso tiene que terminar en pliego de condiciones. Ya de parte de nosotros, una disponibilidad presupuestal que a ustedes les asegure que en el momento en que ustedes adquieren un contrato con nosotros, adquieren una obligación recíproca, hay con qué responderles a ustedes. Ese es el de planeación. Después nosotros publicamos ACECO, donde ustedes van a investigar y van a encontrar todas las invitaciones a licitar, todas las invitaciones a pasar ofertas, a que ustedes aporten las ofertas. Y eso termina en una selección del contratista. Ya la parte contractual, que es la segunda parte de nuestro proceso, es el perfeccionamiento del contrato. Ya, todo esto termina con la selección de un contratista. Entonces ahora vamos a pasar a lo que es la firma, a lo que es la formalización del contrato, y todo el proceso de ejecución del contrato. Y entonces ya pasamos a la fase post-contractual, que es la parte de liquidación del contrato. Ahí es donde nosotros hacemos el balance económico, jurídico, técnico. Aquí se habla de una liquidación bilateral. Bilateral es porque se hace de las dos partes, con lo que aportan ustedes, con lo que nosotros tenemos en nuestros pliegos de condiciones. Y se hace el balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado. Eso es, son procedimientos internos de nosotros. Entonces, aquí también encontramos que, bueno, las partes contratadas se establecen o definen el estado en que queda el contrato una vez ejecutado. Para esto, el que esté interesado en seguir con el tema, encontramos una sentencia, encontré una sentencia del Consejo de Estado de la sección tercera, que es la sentencia 21.438 del 2018, del 2012. Magistrado ponente, Enrico Gil Botero. Es una sentencia muy interesante para los que estén interesados en seguir el Consejo de Estado. Maneja a través de sus páginas muy buenas sentencias que a ustedes los van a guiar en el momento en que tengan una controversia, en el momento en que vayan a tener algún problema. Es importante que ustedes la exploren, la conozcan, vayan sentencias, porque son muy didácticas. Hay unos magistrados que son muy didácticos y nos explican las cosas de muy buena forma. Hay otras sentencias de cinco o seis hojas que van al grano, pero hay otras que son muy interesantes. Vamos a las modalidades de contratación. Vamos. Aquí solo son enunciativas porque nosotros solo estamos manejando las bases de la contratación. Más adelante vamos a manejar otras capacitaciones que son las de cada uno, las licitaciones, concurso de mérito, la selección abroviada, la mínima cuantía y la contratación directa. Esas son. Y van a ustedes, para ustedes es una herramienta supremamente importante que empiecen a manejarla y en la tienda virtual del Estado colombiano. Ahí a través, hay dos herramientas que son muy interesantes. La tienda virtual del Estado colombiano donde ustedes pueden promocionar sus productos. Ustedes se afilian, ustedes se inscriben y promocionan los productos. Y ahí nosotros entramos y revisamos. Necesitamos una moto. Venga, miramos en la tienda virtual del Estado. El proceso es súper rápido porque lo que nosotros tenemos que hacer un proceso supremamente largo a través de la tienda virtual del Estado se hace súper rápido. Nosotros hemos contratado motos en 15 días, 20 días, porque es muy, muy fácil. Y una cosa que es un sistema que se está implementando ya. Pues él ya estaba legislado hacia un tiempo, pero en este momento se está volviendo, se volvió, se volvió orden, se volvió de obligatorio cumplimiento. Y son los acuerdos marco de precios. Esos acuerdos marco de precios son supremamente interesantes porque son supremamente rápidos. Tenemos un proveedor y tenemos una entidad estatal. El proveedor ofrece sus productos en la plataforma de los acuerdos marco a través de la tienda virtual. Lo que hace la entidad, lo que nosotros hacemos es inscribirnos al listado que nos presenta la tienda virtual. Tenemos que tener en cuenta que los acuerdos marco de precios es para productos de características técnicas uniformes. Papelería, gasolina. Pero entonces ahí en ese momento nosotros entramos a la plataforma de los acuerdos marco y encontramos, por ejemplo, hace poco sacamos la de combustible, fuerza pública y entonces allá dicen, bueno, de acuerdo a su zona, ¿cuáles son? Entonces habían tres, cuatro acuerdos marco. Uno coge y se inscribe a cualquiera de ellos y ya empieza a surtir. El proceso es muy fácil y empieza a sacar. Es supremamente interesante que más adelante en otras capacitaciones lo veremos cómo podemos hacer parte de esos acuerdos marco e inscribirse en ahí porque prácticamente digamos que aseguran una demanda. Bueno, otro de los principios básicos de esta contratación estatal es la selección objetiva. Esta selección objetiva se basa en el ofrecimiento más favorable a la entidad. Entonces, aquí vamos a entrar en dos fases porque una es la fase donde vamos a ver los requisitos habilitantes, los requisitos previos antes de llegar a la subasta. Por eso, cuando nosotros llegamos a una subasta, el único factor de escogencia es el de menor precio. ¿Por qué? Porque como ustedes ya entendieron cómo es el procedimiento, el procedimiento anterior ya revisamos nosotros factores habilitantes, garantías, capacidad administrativa, financiera, y fiscal. Entonces, lo único que nosotros vamos a hacer en esas audiencias es el menor precio. Entonces, en ese momento, lo que la selección objetiva lo que nos determina es poder llegar que a ese final lo único que nos afecte es el menor precio. ¿Sí me entienden? Esta selección objetiva se basa en unos criterios. ¿Cuál es? Capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera y de organización o organizacional. En esa capacidad... Sí, señor. Aquí tenemos una pregunta del ingeniero Jairo Mora. Sí, señor. Perfecto. ¿Qué ventajas y o preferencias tienen las microempresas para realizar contratos con el Estado? ¿Qué preferencias? ¿Qué ventajas y o preferencias tienen las microempresas para realizar contratos con el Estado? Ya. Bueno, la de las microempresas. Ah, pues nosotros dijimos que al final la respondíamos. Ah, no. Perdón. Nosotros las vamos respondiendo ahí. Listo. Pues, ¿qué ventajas tienen las microempresas? Las microempresas podrían tener una ventaja en la contratación estatal y es que aparte de empezar a hacer experiencia, están llegando a un mercado pues que es grande, que es amplio. van a dejar van a dejar de vender al menudeo, van a dejar de vender de pequeñas cosas a cosas un poquito más grandes y un poquito más interesantes. Entonces, tenemos que ver que estas microempresas, pues evidentemente por su capacidad financiera y organizacional, pues no van a ser parte de grandes, grandes licitaciones donde los requerimientos sean muy amplios, pero procesos de mínima, de menor y de hasta de mayor cuantía, claro que pueden hacer parte. Y digamos que sí hay una demora de cierta forma por procedimientos administrativos, pero todo eso está contemplado dentro del precio. Entonces, a mí me parece que es supremamente importante, ventajoso para las microempresas, pues porque van haciendo hoja de vida, porque van participando en unos procesos que van a poder vender al por mayor, que son, de cierta forma, hay veces son fáciles de cumplir y que puede ser anexo a su actividad normal. Espero les haya... doctor William. Bueno, vamos a una otra pregunta y no a Ébora también. ¿En qué modalidad de contratación nos exige el RU? ¿En qué modalidad de contratación nos exige el RU? Sí, señor. Vamos a verificar si tiene el ingeniero Jairo Mora micrófono. Ingeniero Jairo, para que nos pueda ampliar la pregunta. Ingeniero Jairo, por favor, vamos a clicar en el micrófono que tiene la parte superior derecha. Verificamos si tiene el sonido. bien. Ya. Ok, al parecer no cuenta con el micrófono. ¿No? No, no cuenta con el micrófono. Podemos... Voy a leer nuevamente la pregunta. ¿En qué modalidad de contratación nos exige el RU? Ya, regáleme un segundo. Bueno, en este momento, regáleme un segundo y al final le respondo esa pregunta, ¿vale? Sigamos y ya le respondo esa pregunta, ¿vale? Bueno, entonces sigamos. Entonces sigamos. Bueno, vamos a ir y ya vamos acá. Bueno, factores técnicos y económicos para determinar la oferta más ventajosa. Vamos a tener que los factores son elementos de calidad y precio. Esos son los principales elementos que son los factores económicos y técnicos para tener en cuenta. La ponderación de los elementos de calidad y precio representa la mejor relación costo-beneficio para la entidad. Eso es lo que la entidad maneja. Por eso es que genera ese tipo de procesos como de puja y de presentación de ofertas porque siempre estamos buscando la relación costo-beneficio para la entidad. Los pliegos de condiciones para las contrataciones cuyo objeto sea la adquisición o suministro de bienes o servicios de características técnicas o uniformes y como una utilización las entidades estatales y correrán como único factor de evaluación el menor precio. Pues esto tiene toda la lógica del mundo. ¿Por qué? Porque ya hemos, ya hay un pliego de condiciones que nos dan las condiciones técnicas de estos productos de características y técnicas uniformes. Entonces en ese momento de evaluación lo único que vamos a tener en cuenta es el menor precio. Bueno, en consecuencia todos aquellos requisitos de la propuesta que no afecten la asignación de puntaje deberán ser solicitados por las empresas, por las entidades estatales y deberán ser entregados por los proponentes hasta el término del traslado de evaluación. Por eso siempre que se devuelven documentos, siempre que solicitamos documentos de documentos que nos los corrijan, nos los aclaren o los actualicen, el término siempre es hasta el término del traslado del informe de evaluación. Hasta ese punto tienen ustedes, podrían ustedes podrían ustedes presentar esas correcciones y esas modificaciones. Bueno, vamos a hablar de un tema muy importante y es el plan anual de adquisiciones. Bueno, el plan anual de adquisiciones es un elemento de planeación. Es una herramienta que se hace a inicio de año donde nosotros tenemos ya una relación de las obras, servicios y bienes que esa entidad estatal requiere. Entonces, pero ese plan anual de adquisiciones, aparte de que ya está aprobado y tiene unos trámites de consejo, tiene unos trámites de legalización, de aprobación de alcaldía, de alcalde y todo el cuento. Ese plan anual de adquisiciones de cierta forma no es cerrado. Ese plan anual de adquisiciones se va actualizando poco a poco a través de las de las de la ejecución de los periodos administrativos, de los periodos de alcalde. ¿Por qué? ¿Por qué debe actualizarse? Porque las situaciones de las alcaldías cambian. De pronto el alcalde está proyectando que todo el año va a haber buen clima y en un momento o otro el clima afecta el invierno. Entonces hay que modificar ese plan anual de adquisiciones porque la necesidad lo lo que lo lo determina. ¿Sí? Entonces ahí es donde se registran por ejemplo requerimientos de obras, bienes, servicios. ¿Sí? Ese ese plan anual de adquisiciones lo tenemos contemplado en el decreto 1082 de 2015. 15. Entonces ese 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 decreto es supremamente importante para que ustedes lo manejen. Como vimos en la parte inicial en todo el bloque legal encontramos ese decreto. También ahí la entidad señala su necesidad ¿Sí me entiende? Y utilizando el clasificador de bienes. Esto es el clasificador de bienes son son unos sistemas un clasificador que nos maneja los códigos UNSP que es de las Naciones Unidas pero ese ya es un procedimiento más es un procedimiento interno. Bueno vamos a hablar del registro único de proponentes RUP. Este registro habilita a las personas naturales y jurídicas ¿Sí? tanto las nacionales extranjeras domiciliadas y consultables en Colombia en celebrar contratos ¿Sí? Cuando ustedes se registran a ese RUP hacen parte de una base de proveedores ¿Sí? En ese en ese en ese registro de proponentes es donde nosotros ese RUP nosotros revisamos también confrontamos ¿Sí? lo que ustedes anexan y todo lo que ustedes pasan de certificaciones de contratos para experiencia y todo eso entonces nosotros ahí ahí está registrado y es una una base una base de datos ¿Sí? donde ustedes como proveedores están están relacionados ¿Sí? donde se relacionan los contratos que tienen ejecución los que están ejecutados los que tienen multe y los que tienen sanciones Bueno los requisitos los requisitos generales para ustedes poderse inscribir en el RUP ¿Sí? Entonces eso es a través de las cámaras de comercio y a través de las cámaras de comercio y allá llenan un formulario ajustan los documentos que soporta esos son requisitos habilitantes entonces entre esos requisitos habilitantes encontramos de experiencia capacidad jurídica financiera técnica y la parte de clasificación de los productos las cámaras de comercio efectuando unos reportes mensuales a las entidades estatales ¿Sí? sobre los tipos de multas de sanciones e inhabilidades de todos modos esto también se sube y aparece en todo lo que es la página del del SECOP allá también nosotros en una parte donde encontramos los proveedores encontramos las sanciones en las cuales ustedes como contratistas están involucrados bueno vamos a a relacionar lo que son vamos a explicar ya ya redondea la idea de lo que son los consorcios y las uniones temporales estos son son contratos de colaboración empresarial ¿Sí? donde un número un número plural de personas tanto naturales como jurídicas se desarrollan para se unen para desarrollar un un negocio jurídico y a través de eso constituyen una nueva una nueva persona jurídica esto se usa por ejemplo mucho en las en las de obra porque hay unas personas que tienen maquinaria hay unos contratos donde ustedes quieren hacer parte pero no tienen todos los requisitos completos entonces lo que hacen son estas figuras de colaboración empresarial ¿Sí? entonces vamos a empezar entonces lo que es un consorcio es un contrato de colaboración donde donde encontramos que la ley de 80 lo define cuando dos o más personas de forma conjunta presentan una misma propuesta para adjudicación celebración y ejecución de un contrato respondiendo solidariamente de todas y cada una de las obligaciones derivadas de las propuestas del contrato ¿Sí? Entonces bueno aquí vamos a ver que que cuál es cuál es la diferencia de cierta forma entre 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 consorcios y uniones temporales ¿Sí? De cierta forma lo tiene que ver con con la responsabilidad que tienen sobre los incumplimientos eso lo lo vamos a ver más adelante y lo vamos a poder pero si hay una diferencia en temas de responsabilidad entre los consorcios y las uniones temporales bueno ¿Con qué documento se demuestra la existencia de un consorcio o una unión temporal con el registro MECARTIR de Cámara de Comercio con el registro MECARTIR o Cámaras de Comercio en razón a que no constituyen una persona jurídica por consiguiente no se puede comprobar su existencia con un certificado de Cámara de Comercio entonces los consorcios y las uniones temporales están obligadas a inscribirse al registro único tributario y la copia de este RUT será el documento ideal para aprobar la existencia de estos entonces que es una unión temporal de acuerdo a la ley 80 ella la define cuando dos o más personas en forma conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación celebración y ejecución del contrato respondiendo solidariamente por el cumplimiento de todas las propuestas esta parte es supremamente importante aquí vamos a ver que en esta unión temporal van a responder solidariamente por el cumplimiento de las propuestas ¿sí? y el objeto contratado pero las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta o el contrato se imponerán de acuerdo a la participación en la ejecución entonces las sanciones se van a cuantificar de acuerdo a la participación que tenga cada uno en la unión ¿sí? bueno lo mismo que el consorcio bueno lo mismo que el consorcio donde dos más personas naturales o jurídicas se asocian para ejecutar un contrato pero la diferencia está en las sanciones por eventual incumplimiento ¿sí? que asume cada que asume cada asociado según la participación de cada uno lo que yo les decía el que tenga mayor participación asumirá una mayor sanción aquí tenemos el el cuadro de resumen listo constitución de los consorcios y uniones temporales ¿cómo crear un consorcio o una unión temporal? estos al no constituir una persona jurídica o al no existir una norma especial que contemple una formalidad especial para su conformación o constitución se constituyen mediante documento privado o acta por eso nosotros en las cuestiones de los consorcios uniones temporales siempre solicitamos el acta de conformación ¿por qué? porque en el acta de conformación nosotros determinamos quiénes son los que hacen parte el porcentaje y todo eso el porcentaje porque siempre estamos viendo en los principios de planeación estamos viendo qué podría pasar en el momento de un incumplimiento o de una controversia contractual este documento especifica el objeto del negocio la responsabilidad y obligaciones de cada quien lo mismo que los porcentajes de participación de cada uno de los miembros estos consorcios y estas uniones temporales siempre se hacen con un fin específico para participar en tal en tal en tal convocatoria para participar en tal licitación por lo general en el momento en que se acaba el objeto en el que se acaba el proceso contractual cada uno parte y sigue como hoy en día antes si necesitan hacer otro tipo de consorcio pues vuelven para otro tipo vuelven y se van este documento de constitución no requiere ser notariado por eso antes habíamos dicho que era un documento privado bueno siempre es recomendable autenticar las firmas porque eso nos genera eso le genera a ustedes como una especie de seguridad en el sentido de lo que se hacen sus socios se hacen responsables en el contrato también debe incluir este documento de incluir las cláusulas en las cuales ustedes hacen esas uniones temporales por ejemplo temas como administración participaciones modificaciones liquidación distribución de utilidades y pérdidas todo eso es lo que nosotros miramos como va a ser ese tipo de responsabilidad bueno características de los consorcios y uniones temporales entonces bueno tienen ya habíamos dicho que era una asociación de personas que se unen para desarrollar un negocio una actividad o un proyecto no tienen personería jurídica propia no requieren registrarse e inscribirse en registro mercantil también tienen algunas obligaciones tributarias y deben tramitar el RUT para obtener el NIC respecto al NIC deben tramitarlo en la medida que deben asumir algunas obligaciones tributarias y debido a ello necesariamente deben obtenerlo bueno para inscribirse la DIAN exige copia del contrato o el documento privado o acta mediante la cual se constituyó el consorcio o la unión temporal este documento junto con la copia del RUT es el llamado a probar la existencia del consorcio o la unión temporal entonces cuando nosotros solicitamos los documentos de legalización de la unión temporal o el consorcio está la copia del RUT y el acta de consorcial nosotros lo llamamos bueno en los demás aspectos el tratamiento es exactamente igual para las dos figuras este tipo de asociaciones única y exclusivamente se tramitan respecto de la contratación estatal para ningún otro ningún otro aspecto económico del país se trabaja con este tipo de figura ustedes comercialmente tendrán otras figuras para trabajar bueno esto de cierta forma responde en todo caso en los documentos de constitución se pueden incluir elementos que diferencien una figura de otra en ese acta consorcial o en esa acta de conformación ustedes pueden explicar ustedes pueden acatar cierta o incluir ciertas ciertos párrafos ciertas cláusulas donde donde puedan diferenciar cuál es la figura que ustedes realmente quieren conformar bueno las obligaciones tributarias se cumplir tienen que el impuesto a las ventas retención en la fuente si me entienden entonces por regla general los consorcios y las unidades temporales tienen que facturar tienen que aparte de eso tienen el impuesto de renta y el que ya les había dicho y el IVA también debe el NID en los consorcios y uniones temporales si bien los consorcios y las uniones temporales no constituyen una persona jurídica independiente si deben obtener un NID por lo que deben inscribirse en el RUT bueno ahora si vamos a ver cuáles son los obligados a inscribirse en el RUT eso está en el artículo 16126 del decreto 1625 de 2016 las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras por cada uno es por cada un establecimiento permanente sucursal que tenga en el territorio nacional esas dos van unidas se me se me pasó las personas naturales sin residencia en Colombia y las sociedades y entidades extranjeras están obligadas a inscribirse en el registro tributario tienen tienen que adquirir un RUT para el cumplimiento de sus obligaciones donde tienen que declarar sus ganancias su renta el impuesto paga el impuesto pagado el impuesto cobrado todos los trámites que ustedes como comerciantes hacen con relación al al RUT bueno aquí bueno las personas que están obligadas que son las del número 3 del artículo 437 del estatuto tributario bueno ahora vamos a hablar de otra ley que es muy importante que es la ley 1150 este pues más adelante vamos a en otras capacitaciones las vamos a ver de forma individual y de forma más 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 amplia pero en este momento las vamos a denunciar entonces esa ley 1150 lo que nos da es las disposiciones generales para aplicar estas modalidades aquí tenemos en esta ley que las modalidades de de contratación es la licitación pública la selección abreviada el concurso de méritos contratación directa mínima cuantía también bueno ahí ya se va incluyendo también nos habla de la contratación pública electrónica de plataformas y la distribución de los riesgos de los contratos estatales esa ley es muy interesante también nos habla de las garantías también nos habla de las sociedades de las filiales de las empresas que hacen que pueden hacer parte del proceso contractual Colombia compra eficiente es la agencia que regula toda la contratación estatal en Colombia ¿me entienden? ahí su objetivo es desarrollar impulsar políticas públicas herramientas para los procesos de compra y contratación estatal ahí es donde donde yo les decía que ustedes pueden encontrar todos los manuales y todo todo lo que tenga que ver con relación a los procesos contractuales que ustedes van a adelantar es una plataforma sí señor ok tenemos una pregunta de la doctora Marta Yolanda ¿los ingenieros contratan estatalmente? claro claro que los ingenieros contratan estatalmente ¿por qué? porque los ingenieros participan de los procesos de obra pública procesos de capacitación procesos de asesoría claro que los ingenieros los ingenieros contratan estatalmente creo que es una de las principales características que ustedes tienen creo que ustedes como ingenieros civiles o bueno básicamente los ingenieros civiles básicamente es para vivir del estado ¿sí? pero los otros tipos de ingeniero porque tengo entendido que ustedes manejan todo tipo de ingeniería claro que también nosotros por ejemplo aquí nosotros manejamos procesos de ingeniería de sistemas ingenieros eléctricos ingenieros civiles hasta hemos llegado a contratar ingenieros financieros entonces claro que si hacen parte pueden hacer parte de bueno aquí ya lo que veníamos hablando que desarrolla políticas señor ingeniero nos escribió nuevamente el ingeniero Jairo Mora que en qué modalidad de contratación no se exige el RUP RUP es el RUP o el RUP RUP no el RUP RUP ah el registro único de proponentes en qué modalidad de contratación no se se exige esto correcto en los de mínima y menor cuantía y en la contratación de prestación de servicios perfecto dinero gracias doctor perdón bueno perdón un segundo listo entonces bueno entonces aquí hay hay una explicación de un cuadro de de la empresa Colombia Compre Eficiente de la entidad les recomiendo que que entren que la exploren es supremamente interesante encuentran todos los manuales les pueden hacer consultas le pueden hacer preguntas y todos los que usted quiera es muy importante que usted las consulte entonces bueno hasta ahí llega mi participación les doy muchas gracias por por el tiempo que ustedes me me han otorgado perfecto doctor William muchas gracias por su presentación y por su excelente exposición para hacer elaboración este tema perdón le puedo hacer una una consulta a la persona que me hizo la pregunta de lo de microempresas si señor yo le le respondo ahorita y que le mando con su merced vale me colabora claro que si perfecto es el ingeniero Jairo Mola quien es el que ha estado también muy interesado en la charla ingeniero Jairo también lo invito a que por favor tome nota de los datos de contacto del doctor William Rodríguez y le puede hacer sus consultas también por este medio bueno pues entonces espero haya sido de su agrado estoy a la orden y lo que necesiten con muchísimo gusto muchas gracias a usted doctor William Alexander Rodríguez excelente presentación y bueno si tienes asistentes recuerda que están los datos de contacto del doctor William Alexander Rodríguez cualquier inquietud también lo pueden realizar por estos medios agradecemos en verdad su asistencia y esperamos que continúen conectados con nosotros con la asociación colombiana de ingenieros en el departamento de servicios del ingeniero doctor William también nuevamente muchas gracias y como siempre esperamos contactos también por su conocimiento a las futuras capacitaciones para nuestros ingenieros afiliados tenemos una excelente tarde y hasta una próxima oportunidad muchas gracias muy amables feliz tarde gracias Gracias.